14 personas fallecidas, entre ellos un bebé de aproximadamente seis meses de edad, fue el saldo por el desplome de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana cuando volaba hacia Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat se disponían a realizar una revisión sobre los daños en edificios y viviendas por un sismo de 7.2 grados Richter. La Secretaría de Gobernación informó que ambos mandatarios solo resultaron con heridas leves. Entre los muertos que los estaban esperando en tierra se encuentran cinco mujeres, cuatro hombres, dos niñas, un niño y otras dos más fallecieron en el hospital de Jamiltepec, mientras eran atendidos debido a las lesiones que el accidente les ocasionó. La Fiscalía del Estado de Oaxaca informó que en la bitácora del vuelo, alrededor de las 21 a 50 horas, el helicóptero con al menos 11 personas a bordo, presentó una falla, provocando que cayera sobre algunos automóviles y las víctimas quienes murieron en el sitio inmediatamente, debido a la altura de aproximadamente entre 30 y 40 metros, cuando pretendía hacer su aterrizaje en Santiago Jamiltepec. En Oaxaca fueron reportados daños leves en algunas viviendas, en tanto Efraín de la Cruz Sánchez, presidente municipal de Santiago Jamiltepec, confirmó que hay más de 50 casas que se cayeron, además de un hospital y una iglesia, y así como el Palacio Municipal, además de numerosas casas con cuantiosos daños. Hasta el momento, Santiago Jamiltepec es uno de los municipios más perjudicados, donde elementos de bomberos y de la Secretaría de Marina continúan atendiendo a la población ante la emergencia. Para Abacom, Lidibet Murillo.